Ya empiezas a llorar su papa, no llores, venga Venga te canto la canción, venga te voy a cantar la canción para que te caiga, venga su papa, venga cállate Mi niño no llores más, que el papa te cogerá Tú eres lo que yo más quiero, y el papa a esto abrazará Yo le canto a mi niño, yo le canto a mi pequeño, con la cara de su papa, el regalo de la vida que me ha dado mi Dios El papa te quiere mucho con todo su corazón, y mi niño pequeñito que te quiere un montón Yo le canto a mi niño, yo le canto a mi Pacuán Yo le canto a mi niño, yo le canto a mi niño, con los ojos de su papa, son tres hijos que yo tengo con todo mi corazón Yo mi niño de mi sangre, que los quiero con amor Yo le canto a mi niño, con los ojos de su hijo, con el mano, y lo hice yo Si, 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 si Si, 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 si tema Gracias por ver el video